Bueno, la idea surge justamente porque Gloria fue una película que como director me dejó en un lugar inesperado y porque de alguna manera Gloria fue un poco la conclusión de muchas búsquedas que yo venía desarrollando en mis películas anteriores y entonces había como una sensación de territorio abierto. Y entonces eso fue lo primero, ¿qué hacer ahora que pueda implicar meterse en problemas nuevos? Y junto a mi co-vionista, Gonzalo Massa, empezamos a burgar por distintas ideas. Hola, soy la comisaria Adriana Cortés de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones. Y la verdad es que lo primero que apareció fue una anécdota. Una mujer fue durante muchos años la amante de un hombre y a ella le pasó que ese hombre murió en sus brazos. Y esos brazos, los suyos, eran los peores brazos en los que él podía morir. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasa si uno es esa persona? ¿Qué pasa si esos brazos son tuyos? Y entonces eso fue lo primero, sentir que ahí había una película. Pero luego de eso fue, ¿cómo debería ser ese personaje? Y empezamos pensando que podía ser una mujer mayor, luego que podía ser una mujer más joven. Pero algo faltaba como para que todo hiciera clic. Y cuando surge la idea de que el personaje de Marina fuera una mujer transexual, no es que haya habido un clic inmediato, pero hubo una sensación de wow, ok, eso suena peligroso, difícil, desafiante, eléctrico, contemporáneo, inexplorado. Explorado.